En su labor de intermediación, la Instancia de Jefes de Bloque llevó a cabo su quinta reunión de trabajo, en la cual recibió a autoridades de la Municipalidad de Guatemala para socializar el contenido de la Iniciativa 5935, que promueve el proyecto de transporte público aéreo denominado Aerómetro. Este espacio hizo posible que los legisladores despejaran dudas al respecto y socializar la propuesta en sus bloques legislativos. De esta manera se promueven consensos efectivos para el avance de la agenda legislativa. A su vez, la Instancia aprobó los proyectos de orden del día para la presente semana. Para la décima tercera sesión ordinaria adicional, se ha previsto retomar la discusión por artículos y redacción final de la Iniciativa 5668, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el Extranjero. Además, se ha incluido la discusión en primer debate de la Iniciativa 5867, Ley para la Reactivación del Sector Turístico Nacional. En la décimo cuarta sesión ordinaria adicional, se discutirá en segundo debate la Iniciativa 5858, Reformas al Código Civil. Se elegirá al diputado representante del Congreso de la República ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua. Se incluyó la discusión en tercer debate por artículos y redacción final de la Iniciativa 5898, Reformas al Código Penal en relación a delitos cometidos en contra de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos. Y la discusión por artículos y redacción final de la Iniciativa 5528, Ley de Conmemoración del Día Nacional contra el Acoso Escolar. Mientras que en la décimo quinta sesión ordinaria se retomará el proceso de interpelación al ministro de Energía y Minas. Cabe resaltar que el proceso de elección de magistrados de cortes de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría se ha programado en cada una de las sesiones plenarias. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.